Miguel Chetá Triste Hablar con Isidro, con Dios y San Juan, con Dios y San Juan, con Dios y San Juan Camina la machi para el guillatún, chamal y reboso, trailonco y cultún Y hasta los enfermos de su machitún, aumentan la fila de aquel guillatún, de aquel guillatún, de aquel guillatún La lluvia que cae y vuelve a caer, los indios la miran sin hallar que hacer Se arrancan el pelo, se rompen los pies, porque las cosechas se van a perder Se van a perder, se van a perder Se juntan los indios en un corralón, con los instrumentos rompió una canción La machi repite la palabra Gracias por ver el video